¿Qué es la primera experiencia que teníamos muchos profesionales con un escenario vacío, sin la afición? Y como todos sabemos, es un fútbol distinto. Pero sí que es verdad que ahora no hay agentes externos que puedan distraernos absolutamente a nadie. Yo creo que errores hay cada jornada, siempre hay errores, porque el fútbol es un deporte de ciertos errores. Lo que ocurre es que ahora parece que se ven más o llaman más la atención, porque nuestra mirada está más atenta a lo que pasa en el terreno del juego. Nada nos distrae absolutamente a nadie. Yo creo que errores siempre se cometen. Lo que ocurre es que, efectivamente, siendo una experiencia nueva, todo el foco está en los 22 protagonistas y los errores han llamado más la atención esta primera jornada. Pregunta que desde Granada hasta hoy, en los entrenamientos que has tenido, que hablabas además después del partido de esa falta de concentración que hubo en momentos del partido, si lo has trabajado, si has hecho inciso en ello. Sí, sí, hemos hablado, hemos analizado, sobre todo porque, como sabéis, fue un partido que tuvimos controlado gran parte de los 90 minutos y se nos fue el partido en 9 minutos. Fue una auténtica pena. Dos tiros a puerta del rival porque el primer gol que nos hicieron no fue ni siquiera un tiro. Y hemos hablado, analizado, pues que se están marcando, como pasó en la liga alemana, en la primera jornada, en las primeras jornadas se están marcando también goles en los últimos minutos, en los tramos finales de los partidos. Y, entonces, es consecuencia de que el equipo baja físicamente y, sobre todo, la tensión. Analizar eso y, bueno, repararlo en el sentido de que no nos vuelva a ocurrir en el siguiente partido. La agencia EFE pregunta sobre la importancia de Arambar y Basimovic, los dos jugadores que no pudieron estar por sacción. Si son fundamentales. Sí, bueno, lo han demostrado, lo vienen demostrando desde hace mucho tiempo. Son dos jugadores, dos piezas muy importantes para el equipo. Sí que es verdad que tanto David Timor como Peter Ezebos estuvieron a un gran nivel para ser ese primer partido. Jugadores como David Timor, que no venía siendo titular. La verdad que estuvieron francamente bien ambos. Una pena que David Timor estuviera fuera del campo en la jugada del segundo gol de Granada. Pero sí, tanto Máximovic como Mauro Arambar y son dos jugadores muy importantes para nuestro equipo. La cantera Cope pregunta, a pesar de la derrota, ¿cómo ha visto al equipo detrás del parón? Bueno, pues la verdad es que le vimos, no solamente yo, yo creo que le vimos bastante bien. Inició el partido con la seriedad que le caracteriza, con un control bastante bueno del partido. Jugando en campo rival, sin que el rival no generase situaciones. Bueno, esos minutos que hemos comentado, que ya comenté después del partido y que ya son historia. Pero en líneas generales el equipo estuvo a un buen nivel. Una pena, una pena la derrota y una pena los goles que nos hicieron. Sigue preguntando a la Ana Cope, aunque no le gusta hablar de jugadores y dar vistas, hay una baja, la de Cheita, ¿a quién está valorando? ¿Cabaco, Chema o pareja de lleno? Sí, son dos jugadores que vienen entrenando muy bien, jugadores que yo conozco. Sobre todo Chema, que como sabéis yo le tuve a mis órdenes hace algunas temporadas. Ya en su etapa juvenil, cuando yo entrenaba al Elche. Y está trabajando francamente bien. Y Eric Cabaco también. Cualquiera de los dos nos van a dar muchas garantías para el partido de mañana. ¿Notó usted personalmente la falta de ambiente en las ganas? Sí, cuando saltas al campo, cuando entras al campo, pues es una sensación de responsabilidad, pero a la vez una sensación extraña. Extraña porque era la primera vez para mí como entrenador que disfrutaba un partido oficial sin público, sin la puerta cerrada. Entonces, era un poquito extraño, pero bueno, tras ocurrir de los minutos, al final los entrenadores estamos centrados en lo que ocurre en el terreno de juego. Y sí que es verdad que, bueno, es novedoso y sensaciones nuevas, porque oyes comentarios al cuarto árbitro, le oyes cuando le habla al árbitro, oyes al entrenador rival, oyes a los propios jugadores. Entonces, son situaciones nuevas, nuevas que nos iremos acostumbrando sin duda desde ya. Se ha iniciado la liga y el español ha conseguido sumar. ¿Has visto un español diferente después del parón? Bueno, la verdad es que ganó su partido de manera justa. Sí que es verdad que, bueno, pues hubo, como sabéis, la expulsión de Fernando Pacheco en el primer tiempo y lógicamente eso allanó, no voy a quitar mérito lógicamente, pero en estos momentos de la competición, donde, bueno, pues esa falta de ritmo, donde todavía los equipos no están al 100%, pues lógicamente eso perjudicó al deportivo a la vez y le benefició al español, pero sí que dio muy buenas sensaciones. Ya las venía dando incluso antes de que se tuviera que detener o parar la competición por la pandemia del coronavirus. Y sí que desde la llegada del Pituo Belardo, pues el equipo mejoró, tiene su señal de identidad y la verdad es que tiene jugadores de un grandísimo nivel. Sabéis que se reforzó en el mercado Bernal, con jugadores como Raúl de Tomás, como Barba, jugadores de un a nivel y ha ido recuperando jugadores de un grandísimo nivel. Es un equipo, lo que tiene la liga española, que aquí la clasificación no es determinante como en otras ligas, ¿no? Como puede pasar en la liga alemana o en la francesa o cualquier otra liga, aquí no, aquí. El nivel es muy parejo y sacar los partidos adelante va a ser muy difícil. No nos podemos fijar en la clasificación en estos momentos del español, es un gran equipo y lógicamente ellos quieren intentar ganar para sumar los puntos, para salir de la situación en la que está. Nosotros lógicamente queremos ganar porque queremos afianzarnos y ir sumando puntos para pelear por estar entre los mejores. Es un partido muy importante para nosotros, los chicos lo saben y mañana lo afrontaré. Gracias. 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 Gracias.